hola saiyans bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de dragon ball sparking vamos a empezar con la saga debut pero he de decir que hay varias sagas como la amenaza galáctica el legendario super saiyan el super guerrero del futuro que esto vendría más o menos también por aquí el más poderoso y hay una saga especial que no hemos desbloqueado vale bueno tenemos 2 3 4 5 6 pero bueno cuántas sagas hay bueno las vamos a intentar jugar no sé si vamos a dividir en dos partes también la saga del monstruo porque se suelen hacer muy largas y los gameplays me gusta hacer los de 25 30 minutos vale y vamos a ver a continuar con este sparking antes de que salga de sparking zero han pasado siete años desde que los guerreros z salvaron a la tierra del diabólico célula el mago baby trae nuevamente el peligro a la tierra ya que el planeta ya que planea revivir al monstruo así que al fin de impedir el plan de baby y los guerreros z se preparan para una última batalla vale vamos a ver si podemos conseguir bolas de dragón y empezamos con goten vale con goten contra gohan en super saiyan me parece bien vamos a ver si esa saga debut es tan larga como la de cel y la de freezer o no o no hay que dividirla ya lo veremos este mapa es muy potencial para conseguir bolas de dragón ahí tenemos a goten madre mía vamos a pelear vale cuando me ha dado vale 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 lo voy a enviar para afuera porque quiero pillar una bola de dragón vale puede estar en un árbol eh hostia que me deletea tu por intentar conseguir la bola de dragón me deletea fuera 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 se me ha roto el traje y todo eh hombre 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 esto no puede ser no puede estar pasando esto hombre no 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 lo elimino lo elimino lo elimino ya buscaremos la bola de dragón casi me destroza eh me ha tirado dos finishers ahí y goten desde cuando eres tan fuerte hombre me he tenido que hacer fuerte porque si no me destrozas compañero vaya vaya con la cobaya vale pues ya buscaremos la bola de dragón en otro sitio no pasa nada nos han regalado a goten ataque más tres vamos allá vale 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 trunks contra vegeta pelea contra sus fuerzas también sobrevivió hasta que sacó del tiempo vale aquí podría haber una bola de dragón también aunque es un poco más complicado vale hay que romper los árboles y todo eso y no está no está muy bien visto aquí el tema de romper los árboles y todo eso eh no está muy muy claro tenemos ahí a taranza Mal준lo Malo 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 Michael Malo 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 on vale es fuerte también este combate transcurre la cápsula del tiempo vale vale, ráfaga de boli al máximo destrozo final me piro, me piro que lo voy a destrozar me piro, me piro, me piro me piro, pero vamos vale, he aguantado bastante bien he aguantado bastante bien el combate ¿cuándo te has vuelto tan fuerte? aquí hay un bueno, aquí hay ya lo sabéis que Vegeta promete a Trunks llevarle al parque si consigue darle un golpe y le da un golpe lo que pasa es que Vegeta se devuelve vale vale, pues vamos a continuar vale, aquí está todo este combate derota al oponente por fuera del ring hostia, pues va a estar complicado eso, eh vamos a intentarlo quédalos ahí es que un remaster de estos juegos sería brutal vale 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 pues ya está eso ha sido rastrero, dice vale pues ya hemos ganado este ha sido bastante rápido, eh nos dan algo en Super Saiyan el Super Saiyan F ataque 5 ya lo tenemos aquí todo embastado, eh vale Trunks contra Satán derrota al oponente por fuera de ring esto es bastante fácil y ahora vendrá el Reino de los Demonios con Dabra que aquí ya hay un poquito más de mandanga, eh esto es fácil vale vale fuera hay truquitos hay truquitos bueno, sí hemos perdido ha perdido ha perdido Satansin no pasa nada vale Trunks Niño Super Saiyan Gohan F dispositivo de gravedad a ver aquí personajes habían pero tampoco habían quiero recordar una excesiva cantidad, eh vale tenemos que derrotar por fuera de ring con Satán a el androide 18 lo mismo lo mismo hay que seguir la misma este la gente es facilito solo hay que seguirlo vale solo hay que seguirlo aquí se hace hace ganar a Satán la voy a intentar sacar fuera aunque es complicado, eh bueno, pues complicado complicado tampoco ha sido la verdad a ver de un plumazo lo destroza vale pero bueno no hemos querido tampoco no hemos querido tampoco tampoco fardar, va no hemos querido fardar tampoco vale no, me he equivocado me he equivocado nos vamos a Dabra nos vamos a Dabra y con ese ya saldrá Boo, eh nos vamos a Dabra y con ese ya saldrá saldrá Boo a ver un momentito, eh que la hemos liado nada, nada fuera, fuera, fuera abandonamos la hemos liado la hemos liado no sabéis cómo no pasa nada salimos vale Gohan contra Dabra derota al enemigo dentro del tiempo límite vamos a Dabra ya, eh Dabra es complicadete no es fácil fácil vamos a ver este mapa es espectacular en el Tenkaichi la sensación de inmersiones se podrían remasterizar esto vale 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 hay que darle fuerte vale la ráfaga de bollar al máximo no me gusta lo malo de este modo era esto wow madre mía que spameada es el juego spammer perfecto cómo puede ser yo derrotado hombre pues te han derrotado un poquito cómo se destrozaban los mapas cómo se destrozaba todo era increíble era increíble rey demonio Dabra nos han dado con la espada y todo Gohan Super Saiyan nos han dado dos personajes que bueno no está mal buah Goku Super Saiyan versus Meijin Vegeta Goku Super Saiyan versus Meijin Vegeta aquí sí que aquí sí que empiezan a hacer comentarios sobreviviendo en tiempo límite bueno estas escenas del típico Tenkai y las típicas capturas qué guapo Vegeta con la marca en el ojo madre mía aquí hacían falta las auras aquí aquí hacían falta las auras aquí Goku no se emplea al máximo aquí Goku no se emplea al máximo gente acordaros qué pesados con la ráfaga de voley al máximo no 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 encuentro ninguna de dragón ni una bola de dragón qué triste madre mía lo he fundido lo he fundido imposible para qué ha servido todo esto esta Vegeta un poco un poquito complicado ¿eh? vale Goku Super Saiyan 2 Vegeta Super Saiyan 2 dispositivo de gravedad bueno 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 no está mal no está mal aquí se inicia la batalla contra monstruo Bu tenemos un 33% qué os parece si dejamos aquí el gameplay y en la siguiente parte completamos la saga de Bu y luego ya iremos haciendo las escenas especiales chicos es un placer traeros el Sparking antes del Sparking Zero y es un placer que apoyéis la serie como estáis haciendo con un buen like aprovecho para deciros que tenemos el canal secundario de noticias de videojuegos y de gameplays donde hacemos directos viernes, sábado y domingo estamos jugando ahora al God of War Ascension con lo cual podéis ir a seguirnos y redes sociales para no perderos nada de Dragon Ball gracias por estar aquí y hasta la próxima chao ¡Gracias!